No existe un marco jurídico internacional para la reestructuración de deudas soberanas. Hoy se ha puesto en jaque a la Argentina. Sin embargo, cualquier país que deba enfrentar en el futuro una reestructuración de su deuda podrá estar en la misma encrucijada. Toda vez que, aun si se lograra un 99,9% de adhesión voluntaria al proceso de canje, el 0,1% de los bonistas estaría habilitado y en condiciones de invalidar toda la reestructuración. Ecuador tiene una deuda externa sana, está dentro de todos los parámetros normales, tenemos bonos soberanos emitidos y comprados, estamos dentro del mercado, no tenemos preocupación, pero tenemos dignidad y solidaridad con el pueblo argentino.